hola chicos cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy como pueden ver les traigo la reseña de este perfumito de la línea Mary Kay para hombre que se llama Magnetic Passion este perfumito ya tiene bastantes años que fue lanzado en Mary Kay no es una fragancia reciente la verdad es que no sé cuánto tiempo tiene que se lanzó pero lo que sí es un hecho es que ya tiene más de 5 o 7 años aproximadamente si no mal recuerdo y les comento esto porque en la página fragrántica encontré que fue lanzada en 2021 y no chicos de hecho esta fragancia ha sido la favorita de mi esposo durante muchos años ustedes saben que pues yo ya tengo bastantes años que entré como consultora a Mary Kay y desde el día 1 mi esposo ha estado comprando esta fragancia de hecho en esta ocasión pues ustedes están viendo dos pomos ya totalmente vacíos y son los únicos que se me ocurrió guardar sin embargo no son las únicas fragancias que se ha terminado ya hemos tirado muchos frascos más pero bueno era simplemente una aclaración que quería hacerles ok y bueno tenemos que esta fragancia pertenece a la familia olfativa amaderada aromática entre sus acordes principales se menciona que es aromático fresco especiado herbal y lavender está catalogado como agua de perfume y contiene 75 mililitros y bueno chicos actualmente a la fecha del día de hoy les comento que este perfume está en 549 pesos como venta a público pero si te sugiero que estés checando el precio en la página Mary Kay directamente porque a veces viene en promoción un poquito más económico y me parece que en este mes hicieron un pequeño ajuste porque yo la había visto en 523 si no me equivoco y como pueden ver aumentó un poquitito así que mejor chequenlo directamente en la página para que sepan el precio real pero igual les doy este dato para que tengan la referencia y bien chicos como notas de salida tenemos jugo de bergamota aceite de geranio y cilantro como notas de corazón tiene abrótano enebro de virginia y lavanda y como notas de fondo tiene cuero patchouli y almizcle y bien chicos les comparto que es una fragancia totalmente masculina en mi esposo siempre tiene una duración aproximada de 8 horas y yo la encuentro como una fragancia bastante formal como ustedes pudieron escuchar que entre sus notas tiene cilantro de verdad que esa nota es prácticamente imperceptible yo no la encuentro y si está por ahí totalmente hizo match con las demás notas porque al menos yo no la logro percibir todo lo contrario siento que es una fragancia totalmente equilibrada sin embargo el patchouli está muy muy presente y si algo predomina en este perfumito son las notas maderosas que obviamente pues son las notas de fondo y miren les comparto ambas ya están totalmente vacías esta parte de aquí es como un espejo se refleja absolutamente todo esto es de plástico y la parte de abajo es totalmente de cristal y me encanta el degradado que tiene vean de aquí abajo es totalmente transparente y hacia arriba va en un degradado oscuro sin embargo ese degradado tiene esa traslucidez para alcanzar a ver el líquido de el líquido interior vaya y bueno aquí están viendo ya la forma de la fragancia aquí dice que contiene 75 mililitros oigan el precio yo siento que es totalmente justo para lo que nos están vendiendo es directamente proporcional no creo que esté para nada caro el atomizador es muy muy bueno chicos atomiza pero a la primera ahorita pues obviamente ya no hay que atomizar por eso no lo hago y miren quiero mostrarles la tapadera que es una tapadera muy peculiar a mí me encantó la primera vez que la vi porque la observé y está forrada pues es que no sé si es cuero o simula hacerlo pero me encanta esto le da un toque súper 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 elegante vean qué bonito sella súper bien viene en una cajita así totalmente mate y de la parte de los costados es plateada pero no es mate como pueden ver y miren en la parte de atrás así es como viene la parte inferior viene la fecha de caducidad que obviamente pues está ya caducó hace ratito y viene súper súper bien protegida como cualquier perfume de alta gama y bueno chicos si ustedes buscan en la página oficial Mary Kay vamos a encontrar también las notas y en la página nos maneja esta fragancia como una mezcla sensual y moderna de cítricos y especias con un adictivo acabado de almiscle y nos maneja las notas altas entre las cuales encontramos jugo de bergamota italiana mandarina verde brasileña piña aceite de corteza de canela y como sus notas medias encontramos aceite de geranio semillas de cilantro artemisa marroquí lavandín y enebro y como sus notas de fondo encontramos cuero patchouli aroma avar avas de tonka y vainilla y bueno chicos pues aquí les complemento pues estas dos páginas para que ustedes más o menos se den una idea definitivamente esta fragancia no es nada afrutada tal vez ustedes puedan llegar a pensarlo por la mandarina y la piña pero les aseguro que no es afrutada la bergamota si se la llego a sentir a su salida pero básicamente para mí es una fragancia totalmente maderosa y bien chicos para los que están pensando qué voy a hacer yo con estos frascos pues les comparto que los voy a destruir en su totalidad para evitar la piratería así que pues estos frasquitos los voy a romper hay miren ni me había percatado que esta otra fragancia ya no tenía el atomizador creo que se quedó ahí sí miren aquí se quedó aquí se quedó pero bueno estos frasquitos siempre chicos traten de destruirlos aunque sea aunque sean fragancias de catálogo aunque sean fragancias pues ahora sí que de alta gama y así pero ustedes destruyan las para evitar piratería obviamente hay que destruirlas con mucho cuidado y también meterlas en una bolsa y avisarle a los señores que tiran la basura pues que son vidrios para que no se vayan a cortar para que no vayan a tener ningún accidente y bueno chicos pues como siempre yo me despido deseando que les haya agradado esta breve reseña recuerden que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y y y y y y Gracias.